...en un Atlético de Madrid que recibirán el Estadio Wanda Metropolitano al Carabac de Azerbaiyán. Centro por el Carabac, y adentro, un testazo impresionante. ¡Rasilio, un gol! ...en el Milan, imagen en directo, ojo, bueno, 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 bueno. Ha marcado el Carabac. ...la pone guerrilla, acaba de marcar el Carabac, menudo remate de cabeza, la corta, no pide. Lanzará el córner Guerrilla con uno, dos, tres, cuatro, cinco, jugadores buscando el remate, la pone guerrilla. Acaba de marcar el Carabac, menudo remate de cabeza, la corta, no pudo llegar. ...la decía que colgaba el Atlético de Madrid, el centro por el Carabac, y adentro, un testazo impresionante. ¡Gol, gol, 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 Michel, y en el testo con el gol! ...ve umarız coğrafi olarak Carabağ'da da Azerbaycan bayraklarını dalga alacağız. Harika. ...